Y les decíamos hoy, hace un ratito nada más, que nos había llegado un audio, la producción estaba chequeándolo, que tenía que ver con toda la historia de este hombre, este jugador de fútbol, que está dentro de la casa. Y un audio conmovedor, que los invitamos a, y lo podemos compartir ahora, porque estamos hablando de su ex mujer, que esperada por la situación, después que nosotros mostrábamos las fotos en el día de ayer. La primera vez que me separé estuviste también y me dijiste cosas que realmente me ayudaron mucho, pude superar todo, pude salir, pero esta vez con mi hija no, hacía 15 días que no la veía. Ayer la vino a buscarla a las 2 de la tarde, cuando él ya había venido el viernes acá a Córdoba, la buscó a las 2 y teóricamente se tenía que quedar con la c*** hasta hoy a la tarde. Y a las 8 empezó a mandar mi audio que la bebé me extrañaba, que la bebé lloraba, entonces le dije, bueno, Luis fue a tráemela, la voy a dormir. Y yo iba a salir con mis amigas porque necesito, necesito a salir y despejarme, Cari, porque son muchas cosas, la verdad. Y me dijo, bueno, dale, hacele dormir, yo me voy a comer con un amigo y me decís después. Y la busco. A la una se durmió, se mandó el mensaje y no me contestaba, lo llamaba, no me atendía. Y tipo, a las 20 minutos me dijo, estoy en el deportivo, cuando salga, aténdame el teléfono que me voy a dormir para allá. Encima así todo como si nada, ¿eh? Me había dicho temprano que si mi mamá hacía locro, que venía a comer locro a mi casa y que a la tarde se iba a correr con Carlos Paz a llevárselo a Carly. Y le digo, bueno, podés venir a comer locro a mi casa. Le dije, ¿por qué no está todo bien con vos? Porque esto no es como vos decís. Yo decía, vos sos un cara duro porque toda tu vida te manejaste así. Esto no es así. Vos sos el papá de mi hija y nada más. No obstante, nunca deja de mandarme cosas, haciéndose el novio. No solo es conmigo, Carly, vos sos la prima y lo conocés conmigo y con un millón. La cuestión que me manda mensaje de la madrugada de una prima mía, que estaba en el baile de Damián, Córdoba, y ahí estaba él. Me dice, mi prima, este hijo de puta, te juro que te lo cuento trompada, prima. Me dice, pero la verdad no me tengo que meter. Dice que la agarro a la negra, no sé qué le dijo en el oído, y la negra empezó a acudiarle a mi prima, les empujaba, no sé todo lo que hacía. Y nunca llamó, supuestamente, para decir que le venía a buscar un que más apareció, apagó el teléfono. Y como yo sé dónde vive la mina, en el rancho ese que vive, fui y le hice bosta el auto, porque eso quería hacer, quería encontrarle el auto y hacerse lo bosta, porque sé que el auto le duele, que el auto le duele más que la hija, entonces fui y se le hice bosta, a él le duele el auto y a él me duele mi hija. Y a mi hija no me la va a despreciar nunca más, ni la va a dejar tirada por una n*** que deja tirada el hijo y que no le importa. La verdad es un tal para cual, se merece eso, se merece estar con esa mina. Yo sé que en algún momento la va a pagar, porque la va a pagar, porque Dios es muy justo y la vida da muchas vueltas. Y si la hija no quería estar con él, ayer por algo será, no, porque no la ve nunca. Y con la hija, la va a pagar, cariño. Yo te agradezco a vos, a toda tu familia, porque son re buenos, porque siempre estuvieron, a pesar de que yo por ahí ni distancia y no los veía y eso, pero no los conozco de ahora, a ustedes los conozco de hace años, y la verdad este tipo no pegan con nadie de la familia, no hace juego con ninguno de ustedes, no sé dónde salen. La verdad es un tipo que no tiene sangre, nada, no le importa nada, piensa con la n*** y nada más. Te agradezco de todo corazón, cariño. Ayer también le pedí por favor para bañarle, porque yo no tenía un peso único que no tenía plata. Y se fue al baile, compraba cosas, tragos, porque mi prima lo vio, o sea, no, hay cosas que no me cierran. Y no les voy a entender nunca.